Mientras se está por este lado, las estructuras resistiéndose a desaparecer, la sociedad por el otro lado tiene que estar también fortaleciéndose, volviéndose más participativa, vigilar, estar en la auditoría social, en la abeduría ciudadana, de cuál es la forma como están funcionando sus órganos de justicia, de estar siempre vigilantes porque los servidores públicos cumplan con el servicio público. Y eso además va a permitir algo que es muy importante en la construcción de democracia, una ciudadanía participativa que está interesada en los asuntos del Estado y que es en esa medida dueña de su destino, que no son otros los que deciden por ella.